Hemos asistido a una reunión del G16, sobre todo para mostrarle al mundo que Honduras vive probablemente una de las peores tragedias de su historia. Nunca antes habíamos tenido tres eventos naturales, como una epidemia, el huracán Eta y el huracán Iota. Eso literalmente nos ha marcado, nos ha hecho tener un mensaje de emergencia para los pueblos del mundo. Todo esto se da por temas sobre todo de cambio climático, donde los pueblos, las naciones más poderosas tienen sistemas industrializados, pero que sus efectos terminan haciendo catástrofes como la que tenemos. Nunca pensamos que íbamos a tener dos huracanes en menos de 15 días y eso refleja situaciones graves, como les hemos dicho a ellos, en temas de infraestructura, temas de ayuda humanitaria. Tenemos cualquier cantidad de viviendas destruidas, inundadas, puentes, carreteras. Tenemos más de 700 episodios en las carreteras. Tenemos familias incomunicadas. Y este llamado de auxilio que hemos hecho hoy al G16 para nosotros es muy importante, pidiéndole al mundo que Honduras necesita la ayuda humanitaria. Necesitamos orientar la ayuda en dos días, sobre todo uno, el tema humanitario inmediato, que es el de ahorita, y el tema de reconstrucción del país. Y estamos trabajando también con la estructuración de un comité consultivo desde la semana pasada, con el pasado ETA, donde también se pueda ayudar a este comité a la estructuración de un plan de reconstrucción que es necesario y que obviamente lo compartiremos con toda la comunidad internacional. Hemos manifestado la necesidad de tener ayudas rápidas, lo más urgente posible. Está la cosecha de café por salir y todos los caminos, sobre todo en la red vial, tenemos daños y para nosotros es trascendental poder sacar estas cosechas. Al igual que es trascendental darle comida caliente a la gente, darle albergue, darle asistencia humanitaria como medicinas también. Y este llamado que hemos hecho hoy al G16 va encaminado a esta línea. Ellos nos han expresado su voluntad de trabajar con Honduras lo más rápido posible y algunos países, igual la Unión Europea, ya están empezando a hacer los procesos de donaciones correspondientes que vienen al país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.